bienvenidos amigos a perro que existe oye pero te iba a decir te latería que la haga con la máscara bienvenidos amigos a otro episodio de humanos personas ordinarias en situaciones extraordinarias esta ocasión es una ocasión especial como todas no sé yo creo que no yo creo que cada episodio tiene su magia y estoy muy emocionado de hacer este episodio porque pues como podrán ver es todo un personaje y obviamente para no perder costumbre también es mi amigo y pues bueno antes que nada me siento muy muy orgulloso de tener este amigos tan talentosos y santa satán cómo estás bien amigo para tirar más cebo porque se vive de tirar cebo y se vive del jaime tenemos que hacer tenemos que hacer escándalo para que ganes barrio en esta plataforma y hay que hacer controversia exacto le puedes poner al título desenmascaramos un luchador pero bueno este cristóbal medina también conocido como critos en un principio era que lo que manejabas no como nombre como pseudónimo ritos velera en realidad ahí yo queriéndome este como cambiar el nombre a hacer un juego ahí con latín que en realidad ni es latín es lo que le digo a todo mundo simplemente fue un juego de cambiar ciertas palabras por cristóbal a critos vel no y en un inicio pues así cuando empecé a hacer cosas así lo hacía ya después sacó todo a critos que fue básicamente que la gente me empezó a decir critos critos y dije pues así pues sí sí yo también me quedé como grabado con eso pero bueno últimamente santa satán ya cuántos años tienes con con este nombre con el nombre como nueve años yo creo así que que lo adopté como tal como nueve años porque el nombre salió hace como 10 11 justo con hany así echando un día el cotorreo pero hasta hace como nueve años tenía una expo acá en méxico y me habían pedido que para la entrada de la exposición como éramos cinco artistas se llamaba cinco diablos la exposición era una máscara que representara a cada uno no entonces dije órale creo que ahí está una oportunidad chida para este personaje que existe que es el san satán como lo materializo ya algo que tal vez lo tenga para siempre no entonces como viste la máscara es una máscara del luchador güey porque mi papá es luchador entonces este a partir de ahí como que quise agarrar la onda de de tener la máscara y pues también que me gusta mucho la lucha siempre quise luchar pero mi mamá nunca me dejó bueno pero ahora puedes hacerlo ahora puedo luchar por la vida nomás con la máscara así está más difícil oye pero bueno antes quiero comenzar esto con que si tú me preguntas qué hace cristóbal yo te diría es ilustrador dibuja bien verga eso es lo que a mí se me viene a la mente pero bueno es más que eso y justamente también creo que es algo pues que es de bastante de admirar que no estudiaste diseño gráfico más sin embargo eres bastante exitoso en el mundo del diseño vamos a ponerlo así diseño creatividad y pues has hecho toda una carrera a partir de esto que digo no estudiaste como la licenciatura pero inevitablemente pues digo pues uno tiene que estudiar no entonces creo que pues estaría chido comenzar por ahí y si me cuentas pues cuál fue tu camino este podemos remontarnos a Tampico 2000 qué será 2004 cuando nos conocimos algo así no 2006 4 6 no sé estabas en la uni en tercer semestre según yo porque Hany y ellos son de primero estaban en primero yo me acuerdo y ahí fue que empecé a conocerlos a todos 2000 sí como 2004 yo creo y por por este por Ale Wabit yo me acuerdo que más bien empecé a cotorrear contigo por Wabit bueno sí y a Ale la conocí por ellos ya después fue o sea fue chistoso hacer relación con Ale porque ella se vino antes a México ¿no? y también me decía vete para allá ¿no? y yo no no para qué pero sí pues todo empezó hace años en Tampico este dibujo así en sí desde siempre ¿no? ajá o sea naciste nací con un lápiz en la mano con mi mamá ¿no? sí desde chiquito me acuerdo que dibujaba y dibujaba mucho ¿no? este hasta me acuerdo que dibujaba en estas libretas de escribe como acostadas ajá forma italiana te las daban en el Félix entonces de ahí como que me acuerdo siempre esas libretas y dibujaba mucho monitos ¿no? ya después hubo una época como en la juventud como de los 15 a los 17 más o menos que no dibujé nada así como que no pasó por mi cabeza hacer eso ya cuando entra la prepa pues la típica que te preguntan al inicio ¿no? ¿tú qué quieres hacer de grande? ¿no? todo el mundo ingeniero, abogado, doctor y yo yo quiero dibujar ¿no? entonces en ese entonces me acuerdo que todo el mundo decía ajá y dibujar ¿pero qué? o sea quieres dibujar pues arquitecto o diseñador industrial que no era tanto que estaba ¿no? sino que el arquitecto era como lo que todo el mundo me decía y yo no pues yo quiero dibujar monos, cómics, cosas así y decían pero de eso no se vive realmente ¿no? o sea ¿para qué vas a hacer eso? sí pues mentalidad de este digo y ni siquiera digo mentalidad tampoco es una mentalidad muy general del mexicano ¿no? y más de provincia a lo mejor hasta de aquel entonces yo creo ¿no? porque si eran hace más de 10 años te digo entonces a mí siempre me decían así como que dibujar pero pues de eso no vas a vivir realmente ¿no? hasta que simplemente me aferré ¿no? llevo ilustrando así para desde mi primer amigo que me pidió hoy en una playera son ya 15 años Juan desde que dibujo como es de los 17 empecé a hacerlo después pasó que no acabé la prepa y pues yo nací en Estados Unidos ¿no? entonces aproveché a salirme de mi casa a los 17 me fui a Estados Unidos y pues ahí me empezaron a pasar muchas cosas que yo la verdad no me imaginé ¿no? empecé a trabajar con un chavo que conocí en su taller de serigrafía entonces me empezó a enseñar serigrafía me empezó a explicar un poco de cómo dibujar porque yo ya dibujaba en papel pero lo quería pasar a una computadora ¿no? y claramente no lo conocía entonces me empezó a explicar sobre Corel ¿no? en aquel entonces que era lo que se usaba después pasó Photoshop después de años digo Illustrator luego conocí Photoshop y al final o sea conforme fueron pasando los años me fui dando cuenta que había un rubro dentro de todo eso porque pues en ese entonces estaba mucho el tema de pues tenía 17 años ¿no? era un chavo rebelde que se creía hardcoreero y cosas así entonces me juntaba con amigos que tenían bandas o había bandas que me gustaban yo decía órale ¿quién hizo esta playera? ¿no? porque esto es un dibujo y me la están vendiendo güey literal entonces sí se puede vivir de esto y yo hasta me acuerdo que les decía a mi familia pero en Estados Unidos hay güeyes que se dedican a diseñarte una playera y la venden en los conciertos y obviamente le pagan a ese güey no es como que no hay un varo de por medio entonces a partir de ahí me empecé a dar cuenta de eso y fue como empecé a trabajar con todos los amigos que tenía cercanos de oye pues un flyer o una playera hasta un sticker ¿sabes? de los primeros que les dibujé pues fue justo a Ángel y a Teco que cuando tenían ACDF yo era muy fan de ellos y hasta la fecha Teco y Ángel me lo dicen güey el primer dibujo que nos hiciste era un pedazo de papel que arrancaste de una hoja y éramos los cuatro güey con latas me acuerdo que lo usaron en una portada alguna vez entonces como que a partir de ahí empecé a tener ese acercamiento con todo ese tema del dibujo y me fui dando cuenta que sí se podía hacer entonces básicamente empecé a formar un poquito ese camino y cuando me vine a México pues cambió totalmente todo ¿no? porque yo pensé que iba a llegar a dibujar pero aquí, o sea, tenías 17 años y ya no acabaste la prepa en Tampico ¿volviste entonces a McAllen o a dónde fuiste? no, haz de cuenta que a los 17 me fui de México me fui a vivir de Estados Unidos solo llegué ahí y estuve trabajando con este chico, te digo, en su taller estuve como tres meses en Edinburgh y después me fui hasta Indianápolis pero estuve trabajando en una fábrica de HP realmente no dibujaba como tal, o sea, dibujaba en mi casa y todo pero así de que venderle a alguien o algo, no estuve dos años en Estados Unidos haciendo eso regresé como a los 19 acababa, en los 19 casi y fue que empezó todo esto de que conocí a Daniela porque yo era muy amigo de Pepe de la prepa entonces me dijo, oye, pues yo estoy estudiando diseño gráfico ahí fue como de las primeras veces que dije ah, diseño gráfico, ¿y qué hacen? ah, pues mira, esto, esto, esto y fue cuando no iba a la escuela pero me metí al Yes a meterme a las clases de repente me acuerdo que entró alguna de este Mike me llegué a meter alguna de Ernesto porque fíjate que sin hablarnos tanto o sea, yo me acuerdo yo me acuerdo que pensaba de que ah, Cristóbal va en otra escuela y estudia diseño y realmente no, solamente es que estabas presente como ahí y porque pues eras amigo de Daniela sí, al final, o sea aprendí cosas o conocí gente justo por ir ahí de chismoso realmente pero ni siquiera estaba como que dentro de la escuela ajá pero y ahí, en ese momento o sea, ya estabas consciente ahí fue donde comenzó a que veías que se podía armar una carrera pues no no pensaba en una carrera simplemente que lo podías hacer o sea, no pensaba de ah, va a haber varo no, o sea, yo solo dije ah, se puede dibujar y vivir de eso órale ajá venga, pues a darle ¿no? y fue que te digo empecé a trabajar con amigos y pues a veces al principio nunca me pagaron o realmente no lo cobraba era más el hecho de güey, pues quiero hacerlo no quiero seguir haciendo eh y así empecé pues como todos básicamente ¿no? dibujando para para muchas personas hasta que decidí que pues era momento de irme de Tampico ¿y cuánto tiempo o sea, estuviste ¿cuánto tiempo en Tampico una vez que regresaste? regresé a los 19 estuve un año y medio a lo mucho ah, nada más ¿ya? ajá estuve un año y medio este quería acabar la prepa porque no la había acabado ajá hice el Ceneval y todo y este no me salió una oportunidad sino que este Luis Zafa lo ubicas ¿no? sí, claro pues fue lo conociste en el prodiseño supongo ajá entonces en el prodiseño pues le enseñé como mi chamba y me dijo güey, está muy chido lo que estás haciendo la neta hasta me lo dijo él, no sé qué haces acá güey, en México está todo ¿no? y es lo que han dicho en todos los capítulos pasados ¿no? realmente en México pues es la cuna de casi todo o lo era en ese entonces yo creo que ahorita con la pandemia ya también el tema de poder estar en cualquier lado y hacer las cosas ya no es un impedimento tan cabrón ¿no? pero en ese entonces pues sí si querías hacer cosas y que te conocieran pues tenías que venir a México claramente ¿no? entonces ahí me empezó la espinita al final me vine tuve mala suerte cuando llegué a vivir acá a México por temas personales y chamba me deprimí un poquito y de repente un día me hablan de una agencia y me dicen oye nos interesaría entrevistar estamos buscando gente y tu perfil nos gusta mucho ¿no? lo chistoso es que cuando antes de venirme a México Ernesto tenía una revista Monomagasin no sé si te acuerdas sí claro fue la primera revista donde colaboré como fotógrafo bueno fue la primera revista donde colaboré haciendo una ilustración me acuerdo y todavía la tengo por ahí era un gato esfinge como hecho en semitonos con las tripas dibujadas ¿no? y ya eso fue todo por eso salió la oportunidad de que me hablaran a esta agencia ¿no? era una agencia que hacía puro ATL comerciales este cosas así ¿no? entonces yo la neta llegué primero era en Santa Fe y pues no ni sabía llegar entonces que llegué les dije mira ¿sabes qué? la neta yo no estudié no sé hacer este pedo sé usar Photoshop poquito pero pues tengo un chingo de ganas quiero aprender quiero chambear este necesito chamba y pues bueno y de ahí empezó este aprendí pero ya tenías un portafolio no tampoco realmente no no tenía así como trabajo para mostrar ¿no? o sea literal por esa ilustración que vieron en internet no sé en dónde creo que en mi Tumblr me habló me dijo oye eso que vi está chido qué pedo yo le expliqué mi historia ¿no? oye casi de provincia ¿no? vengo llegando de Tampico no tengo chamba no estudié no quedé en la uni pero pues tengo muchas ganas básicamente le dijiste págame lo que quieras me vale lo voy a aceptar sí sí y la neta es que estuve un año y tenía que 21 ¿no? este tenía que facturar entonces yo no sabía ni de qué me estaban hablando una tía es la que me hacía el paro para que me pagaran siempre me pagaban muy tarde a veces me pagaban todo punto es que estuve un año la neta es que llegaste solo completamente a CDMX como por esa motivación de Luis Zafa o si tenías aquí como que algún compa o familia o tenía familia y tengo algunos amigos que estaban en Tampico y que se vinieron acá llegué a vivir con una amiga de Tampico de hecho y fue con la que estuve de hecho un ratote ya después esta morra se embarazó de su novio que también es amigo mío ya se ponen a vivir ellos y yo me fui con mi tía ajá fue cuando empecé a trabajar pero al final empecé a chambear en la agencia y simplemente pues me apliqué porque justo lo que yo llegué a decirles yo entiendo que viene mucha gente que ya estudió y que conoce muchas cosas yo voy en desventaja contra todas las personas que están afuera entonces la verdad es que el primer año me valió un poco el tema de la paga de todo era muy intenso para trabajar porque quería aprender y quería entender justo el tema de la publicidad un poco qué era más que nada quería aprender a diseñar sí y aparte o sea justo con eso que hiciste te salta o sea por ejemplo nos saltaste a todos nosotros como generación porque pues solamente era como en papel y decir mira esto puede ser así o practica esto y tú fue como que mejor me aviento a los putazos ¿no? y ahí veo a ver qué al final al final no era que quería ¿no? sí hubiera querido estudiar la verdad la carrera y todo pero o sea no me quedaba de otra era esperarme otro año a ver si entraba a la UNA o buscar chamba ¿no? entonces dije pues busco chamba y me la rajo pero al final es muy chistoso porque sí no estudié y hay muchas cosas que en términos tenías que conocer y yo la verdad desconocía ¿no? o sea cuando me dijeron oye el VP creativo y yo lo escribí una vez con B de burro y pena y dije güey es vice president y yo ah no mames no estaba entendido eso güey este entonces eran así como que cosas ¿no? después de esa agencia me fui a una agencia digital así donde hacían sitios aplicaciones hacían juegos que la tab de facebook entonces yo llegué así de que no sabes qué llegué con la misma historia no sé qué hacen no sé cómo lo hacen solo sé diseñar dibujo sí soy bien aplicado si me quieres contratar güey vas a contratar un güey que le va a echar un chingo de ganas ¿por qué? porque las llevo de perder güey honestamente ¿no? vengo de hacer algo totalmente diferente a lo que hacen acá por suerte los estuve 8 años en agencias los 8 años tuve muy muy buenas experiencias con jefes con gente que me jaló a trabajar con ellos que estoy muy agradecido honestamente no regresaría a agencia pero estoy muy agradecido de haber vivido esa parte porque justo como dices no tuve esa suerte de estudiar y pues le tuve que entrar a los putazos directos y aprender desde ahí ¿no? por suerte como te digo me tocó estar en agencias de ATL hacer comerciales checar radios shootings postproducción me tocó estar en agencias digitales hice algunos juegos para escuincles hice algunas taps que estuvieron súper chidas después me tocó ir a otra agencia y ahí era un tema más tecnológico con publicidad ¿no? o sea tenías que encontrar cosas que mezclaran para hacer cosas más allá de solo un print entonces yo también llegué así de no sé qué es esto pero no hay pedo voy a aprender ¿no? o sea siempre el camino que tuve haciendo publicidad y todo eso siempre fue un tema de quiero aprender quiero saber cómo se hace justo porque yo sentía que tenía esa desventaja ante los demás siempre fui muy intenso al momento de trabajar y hacer las cosas ¿no? o sea era el de los últimos que se iba siempre he sido de los primeros en llegar por lo mismo ¿no? porque me gusta hacer las cosas lo mejor posible porque siempre tuve esa inseguridad de sentirme en desventaja hacia los demás ¿no? Sí pues bueno hay un dicho que dice la necesidad es la madre de todas las ideas y definitivamente digo o sea termina siendo como un poco similar el cuando yo vine acá que era como pues también me tengo que poner pilas y también tengo que tener esas ganas porque si no pues voy para atrás otra vez y este y también es otra cuestión que decía o sea acabo de llegar no me voy a ir el chorizo luego luego necesito necesito aprender necesito ver qué onda y también ahí me di cuenta que sí o sea en un año de trabajo es más sin exagerar en una agencia por ejemplo BTL este y como diseñador junior en un mes ves lo que viste en un semestre y este oye hasta en un día güey luego ¿no? ahí fue ahí fue mi primera cagazón y la cagué como con aproximadamente 15 mil pesos de impresión porque no sabía y mandé a imprimir una madre con menos resolución y llegaron todas impresas fíjate que cuando yo entré la primera agencia me contó una historia así pero de un barote así de Aeroméxico güey igual espectaculares y yo dije no mames güey que no me pase nunca eso por suerte en esa agencia había quien hacía los másters de impresión entonces tú le pasabas el arte y a él lo volvía a hacer así porque eso es todo ahora sí que sí es todo un arte yo la verdad no me considero nada profesional para hacer un máster de impresión lo sé hacer pero o sea no yo la verdad tampoco he hecho algunos y creo que han salido bien por suerte entonces le he librado digamos así así como llegar o sea llegaste agencias pues supongo que diseñador junior ¿no? ese era el título bueno en un inicio te digo como no sabía nada así yo nomás dije ay yo llegué y cuando me preguntaban ¿qué puesto tienes? ¿que eres trainee o qué? y yo así de este no sé y yo así de no di que eres diseñador junior me decían todos ¿no? porque imagínate estaba en la agencia donde el güey más joven tenía 28 y yo tenía 21 y ahí para adelante eran güeyes de 30 34 40 entonces yo era el único morrito por eso te digo como que mucha gente me vio así de este güey no sabe pues vamos a enseñarle se ve que trae ganas ¿no? y lo agradezco lo agradezco un chingo güey porque si no no sé qué hubiera hecho en ese entonces ¿no? por cómo estaba y todo eso tal vez no hubiera dibujado y me hubiera regresado tan pico resignado ¿no? entonces la verdad es que sí llegué y a tirar madrazo quería chambear ¿no? quería aprender al final oye y después ya cuando fue el o sea ¿cuánto tiempo pasó ya que estabas aquí para decir ah ya tengo mi primer trabajo donde me siento seguro y de que ya sé también me siento seguro que ya ahora sí sé creo que en la segunda chamba porque duré un buen rato en esa agencia se llama Residencia duré dos años y medio me sentía muy confiado porque me tenían mucha confianza en la agencia y ya me designaban cosas muy pesadas que yo podía sacar incluso solo o con equipos de así entonces la verdad es que cuando entré a FLOC que fue la tercera agencia me sentí muy alzado erróneamente y una vez la cagué con una marca con Sony hay un desmadre en la agencia pero personalmente yo sentí que la había cagado como quiera y me regañaron esa vez me metieron en una cagotiza que me desmoralizó por completo y yo dije no mames realmente yo pensé que estaba acá y estoy por acá güey o sea tengo que plantearme otra vez qué estoy haciendo cómo estoy pensando y si realmente estoy donde supongo que debo estar y la verdad es que me ayudó mucho ese jalón de orejas o sea llegó un punto en el que cuando me regañaron estuve a punto de renunciar y mi jefe me dijo no renuncies güey aprende de esto güey y entiende qué es lo que te estoy diciendo yo no te lo digo es mala onda pero la neta yo sí me sentía mal porque le estaba echando muchas ganas y yo sentía que estaba así en mi máximo cuando realmente no estaba ni cerca entonces ¿cuál fue la cagazón que hiciste? nada o sea simplemente entró la cuenta no había equipo solo estaba yo y otro chavo y empezaron a llover así cosas así de impresiones bandidos cosas así pum 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 y conforme fue pasando el tiempo fui haciendo el equipo metiendo chavos cuando por fin los metí obviamente el boiler ya había explotado porque en un inicio solo era yo y otro güey no había nadie más entonces estos güey pedían mucho y pues ya cuando llegaron a regañar pensaban a ver ¿quién está a cargo aquí? pues ese güey a ver me metieron a cagotizar al final digo era parte que no había un equipo y me tardaron en que pudiera hacerlo y pues yo también creí que me las había todas que podía todas que realmente pues no pero al final creo que esas son las cosas que te hacen entender un poquito más lo que estás haciendo o lo que no estás haciendo ¿no? Sí luego también creo que como parte de los empleadores de las agencias tienen este o sea como que al principio tienen como esta preocupación de decir yo estoy a cargo de las cosas pero conforme empiezas a ganar confianza y pasa mucho con diseñadores gráficos es como ahora hace el trabajo de un cuentas ahora es el trabajo de un project manager ahora es el trabajo de un gerente y ahora y obviamente con el sueldo de un diseñador junior y de repente recae en ti toda esa pinche responsabilidad que creo que es también como conectarlo un poco con lo que ha dicho Ernesto y que a mí es algo que yo lo tengo súper taladrado que es que un diseñador tiene como la ventaja de poderse hacer el trabajo que él quiera y este y digo tú lo estás haciendo de alguna forma ahorita también por ejemplo con la logia del Monchis que este pues está siendo chef está siendo community manager estás vaya podemos hacer lo que sea digo sin ser un mamador pero pues te entrenas esas cosas y te sientes obviamente yo también así como que llegó el momento donde yo me sentía no hombre así y hasta que la cagas y ya dices no mames tengo ganas de llorar sí sí hasta la fecha creo que de repente llegan esos momentos donde dices chale creo que sí la cagué pero bueno es parte de todo esto al final creo que lo importante es no aflojarlo no ni dejarte caer por eso porque todos cometemos errores y nunca sabes cuándo cuándo va a pasar al final lo chido es echarle muchas ganas y si puedes resolverlo y arreglarlo pues arreglarlo que eso al final ponerme en esas situaciones de repente o esta vida de agencia me orilló mucho a saber mediar las cosas y no perder los estribos luego luego decir no sabes qué a ver voy a ver cómo lo voy a resolver se necesita esto ahorita lo hago a ver cómo lo tengo que hacer lo aprendo no me importa y lo hago al final estuvo chido porque pues ahora en día hago muchas cosas de repente siento que está mal pero de repente siento que está bien porque al final me ayuda a dispersarme un poco si de repente estoy bloqueado o esta cosa al final como dices pues ahorita aparte de diseñar de dibujar de tatuar de repente hago cosas de animación mi novia hace foto y video entonces yo la ayudo de repente mucho con esas cosas y me ha dado la oportunidad de meterme un poquito más ahí con cosas de dirección o mira vamos a hacer un set que nunca habíamos hecho uno ¿no? lo de la logia pues es algo muy muy diferente ¿no? para los que no lo saben es un negocio de comida es una dark kitchen aquí en México que tenemos mi novia y yo mi novia es la que se dedica a cocinar a mí me toca digamos la parte desarrollar lo visual y las entregas ¿no? entonces al final ahí pues hicimos una mancuerna donde muchas cosas que todo el tiempo habíamos estado haciendo como tomar foto este no sé ser community de repente en la agencia que se necesitaba no sé todas esas cosas que a lo largo de esta carrera que hemos tenido hemos hecho pues ahorita lo estamos aplicando ¿no? y al final me gusta porque me salgo un poquito de lo que comúnmente estoy haciendo ¿no? y al final lo sigo haciendo ¿no? eso para mí es como que súper chido sí y hablando digo de todo lo que estamos hablando pues voy a poner los links en la descripción incluido la logia del Monchis porque creo que refleja como bastante tu estilo gráfico ahí pues pues sí al final tratamos este digo los dos como de darle un poco ese enfoque y al final las cosas pues yo las diseño ¿no? entonces siempre trato de darle ese toque y al final es un proyecto que es mío entonces tiene mucha libertad ¿no? o sea no hay un límite que diga ay esto no se puede hacer o sea lo hacemos básicamente entonces está súper chido porque hay una libertad completa de hacer lo que se nos dé la gana ¿no? sí 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 oye y bueno o sea partiendo como en dos está Cristóbal pues ya ¿no? el comunicador el diseñador y el que tiene un cliente y pues tiene que hacer algo al respecto pero también esta otra parte de tu trabajo personal y tu desarrollo de personajes que tienes y pues incluido como comenzamos el podcast con este Santa Satán o sea ¿cómo ahí nos puedes contar esa parte de ese concepto? porque también tienes un curso en Creana ¿verdad? en Creana de creación de personajes o sea realmente yo empecé dibujando te digo monitos ¿no? ya después entendí que se llamaba creación de personajes lo chido es de que conforme iba pasando el tiempo yo pensaba que se llamaban de una cosa las cosas y de repente te das cuenta que son otras ¿no? y que al final no solo es hacer un monito sino desarrollar un personaje su personalidad ¿por qué es así? ¿qué le gusta? entonces la verdad es que sí hay como diría tres partes mías ¿no? o sea el que se dedica a publicidad cosas que igual luego ni ven el que es completamente libre de hacer lo que quiera y esta parte de los personajes porque al final es algo que es muy mío ¿no? o sea tener personajes y hacerlos siempre ha sido lo que he hecho o sea de diseñar hacer branding y eso no era yo siempre he sido hacer monitos entonces para mí es como que algo que es muy yo ¿no? el hecho de tener un personaje como el Santa Satán y poderlo te digo materializar de esa forma como la máscara para mí es como que no sé algo que realmente nunca me imaginé ¿no? o sea por ahí el hecho de ese mismo personaje llevarlo un juguete y tenerlo en físico también es como de órale ya no nomás se queda en que lo dibuje en que lo diseñe o lo use para subir las redes sino ya realmente materializarlos ¿no? sí ¿y qué es lo que has estado haciendo? ¿hay como algún universo que tenga nombre a todo lo que lo que haces? oiga hay varios este justo el curso de creana de personajes empezó bueno el curso trata de desarrollar una pandilla ¿no? de personajes bajo un concepto al final te digo como que todo lo que trato de hacer lo trato de implementar pues todo lo que viví en agencias ¿no? o sea el hecho de tener una idea cómo la aterrizas cuál es la mejor forma para usarla o para venderla en los casos que hay que vender un proyecto entonces al final te digo para mí dibujar un mono no es solo dibujar un mono sino pensar por qué el mono se va a dibujar como es o por qué es así ¿no? lo que me gusta mucho de repente de los personajes en las películas o cosas sí es de que si les pones atención llegas a percibir los detalles de por qué de repente dice las cosas que dice o las cosas que le gustan ¿no? entonces como que al final siento yo que te ayuda a desarrollarlo aún más que solo dejarlo en un vil dibujo ¿no? sí no sí y por ejemplo en esta parte también insisto en tu trabajo personal o sea ¿has podido ganar dinero de eso sin que sea para un cliente? sí he hecho prints o sea en el lado de merch algunas piezas y como que pintar murales del lado te digo como personal cosas también me gustan he sacado digamos dinero he podido monetizarlo de alguna manera sí y eso está muy chido ¿no? porque al final pues no no piensas que realmente alguien vaya a comprar algo que tú haces ¿no? sea lo que sea o sea una playera hasta un desde un sticker hasta una pieza que tal vez puede ser una comisión y es algo más grande o te digo un mural incluso ¿no? sí y te pregunto esto porque pues seguramente hay muchos sabemos muchos que dices es que yo tengo un proyecto personal o yo tengo esto en la mente y quisiera vivir de eso no quiero este como que me estén diciendo qué hacer y creo que es un poco como de chiflazón y no saber qué porque creo que sí a menos que tus papás sean millonarios y tú no hagas nada y te den dinero pues uno tiene que hacer cosas que que pensó que no iba a hacer y y qué mejor porque digo también me pasa a mí ¿no? que digo bueno pues sí no es como que todo el tiempo estoy feliz trabajando ¿verdad? también digo qué hueva o sea quisiera estar acostado un rato pero este pero sí hay otra parte que siempre digo ¿sabes qué? o sea pues al final de cuentas estoy haciendo algo que me gusta entonces cállate y dale ¿no? y este y creo que o sea tú a pesar de de tú mismo ser un personaje como que estés bien definido que los que te conocemos es como que sí no Cristóbal claro y ya sabes todo lo que lo que trae pues digo igual tienes que hablar con un cliente y a lo mejor hacerle un logotipo que no tiene nada que ver con tu estilo sí no al final este te digo conforme pasaron los años aprendí muchas cosas ¿no? y una de las cosas más importantes era cómo lidiar con un cliente y cómo digamos para mí es como lavarle el coco y decirle mira te conviene más por acá ¿no? se ve más chido entonces al final eso es una chamba que como dices en la escuela para empezar no te la enseñan o sea no te dicen oye tienes que lidiar con un cliente hablarle de esta manera persuadirlo persuadirlo ¿no? o sea poner estas cosas claras para que al rato no te salgan con mil cambios y que todavía se enojen si le dices oye es que son siete cambios ya te los voy a cobrar ¿no? ¿por qué me vas a cobrar? pues es que mira es mi tiempo o sea como que todas esas cosas intermediarias de cómo hacerlo para que funcione o sea son cosas que a mí en lo personal me costaba mucho trabajo porque yo de repente era así como de ay no manos te voy a estar bien toquito qué pedo entonces al final de cuentas uno también tiene que tratar de entender al cliente para poderlo te digo persuadir a lo que tú quieres ¿no? generalmente todos los clientes les enseño mi chamba ¿no? y ya me hablan por lo que ven ¿no? oye es que viste este logo está bien chido como que te gustaría o sea al final trato que ellos se sientan cómodos con quien están hablando ¿no? ¿qué necesitas? como que te gustaría ¿has visto algo? entonces es mucho llevar la conversación hacia donde tú quieres ¿no? que en este caso casi siempre es yo ganar mi batalla de lo quiero hacer así y que lo compre de esta manera ¿no? por suerte la mayoría de las veces es así o sea rara veces como de ah ¿sabes qué? es que no era lo que quería no o sea casi siempre este digo no es porque uno se crea pero si es de que no mames güey a huevo era lo que quería ¿no? entonces a veces con que solo te digan eso de güey no mames era lo que yo quería güey para mí es como de no mames qué chido güey ¿no? porque al final lo convencí y realmente le eché ganas en generar algo en base a lo que a mí me gusta para que a él le guste entonces como que ese tipo de cosas este están súper chidas güey realmente y te digo creo que es muy bueno saberlas para poder trabajar mejor al final de cuentas y poder desarrollar tus propios proyectos ¿no? porque si de repente está el tema de no necesitamos que sea de esta manera y súper alineado y no sé qué pero si realmente tú sabes convencer o vender tu trabajo de una manera o sea puedes cambiar esas cosas y realmente puedes sacarle un potencial muy cabrón a los proyectos ¿no? no siempre tiene que ser como te lo dicen creo que al final ahí entra un poco la chamba de uno de bueno ¿cómo le voy a hacer para que me la compre? ¿no? y eso te digo me lo dejó mucho la agencia de repente ¿no? como de órale vete a presentar tú y yo pero yo nunca he presentado órale vayas a presentar chamba es decir puta ¿qué hago? a ver ahorita que lo invento oye y o sea estuviste en residencia terminaste en residencia y luego volviste sí ¿cuál fue ese trip? ¿qué pasó ahí? haz de cuenta que estaba en residencia y me habla Rafa Ju que es un ilustrador acá el maestro de la vieja escuela me habla que me vaya a Flock porque estaba haciendo un equipo y quería a alguien como yo entonces me lleva a Flock estoy allá casi tres años y Rafa se va a residencia entonces me habla otra vez oye ¿qué pedo? regresate para acá conmigo y me fui para allá otra vez con él ya cuando llegué allá con él pues fue o sea una residencia de hecho completamente diferente a la que yo estaba acostumbrado ¿no? sí justo cuando llegué me toca trabajar con Volkswagen que yo casi no dimensionaba realmente la cuenta que me estaba echando encima y pues ya tener a mi propio equipo ¿no? entonces ya era una responsabilidad más arriba de la que tenía en Flock porque digo en Flock como que me bajé por lo que pasó ¿no? si ya eras director creativo no estaba como director asociado cuando me dieron Sony cuando la pierdo me dijeron no te vamos a bajar tu sueldo pero te vamos a bajar a senior nada más y yo ah sí ya está bien no me importa ahí déjenme si quieren incluso y ahí me quedé hasta que me fui a residencia y en residencia me dijeron ¿sabes qué? o sea te vas a meter a Volkswagen pero va a estar como el digamos director creativo slash el director de arte de la cuenta ¿no? y pues sí básicamente así entre o sea realmente hubo un tiempo que en la última agencia ya casi no diseñaba o sea era más como revisar presentaciones estarlas armando revisar los artes de los chicos hoy hay que cambiar esto hoy hay que ir a una junta hoy hay producción de esto entonces como que al final ya no diseñaba tanto sí diseñaba pero te digo no como yo hubiera querido tal vez y eso de repente como que decía ay no más ya no quiero a juntas ya no quiero estar llenando presentaciones ya no quiero estar pensando siempre se quiere siempre queremos de lo que no hay ajá y cuando no hay ahí estás llorando entonces al final eso te digo me ayudó un chingo porque cuando decidí salirme de la agencia después de ocho años este pues aprendí muchas cosas en al final que nunca le había puesto atención los años anteriores ¿no? estuve trabajando en agencias como te digo el realmente cómo lidiar con un cliente si hay un pedo así de que se está quemando la cuenta cómo la pagas y lidias con esa persona sin afectar ¿no? entonces eran situaciones de repente que decía oh ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? a ver voy a hacer entonces me ayudó mucho a entender como la perspectiva de las personas de repente ¿no? sí y eso al final me ha ayudado como a a llevar mejor a los clientes y me gustan mucho por eso que eso es algo que a mí me gusta un chingo o sea de güey vi lo que hiciste para este güey quiero algo así dime qué necesitas no pues esto ah va date tú proponme entonces realmente ya ya llegué a un punto en el que ya me dan a elegir ¿qué quieres hacer tú? no pues deja pienso y te propongo unas cosas ¿no? últimamente he estado muy clavado en el en el tema de con artistas musicales de hacer portadas este discos merch por ahí hice un video hace dos años entonces ¿por qué ahí has trabajado con Austin TV? hace lo último que hice hice un un arte para Austin pero por parte de un una plataforma de música que se llama Digger justo como para este como celebración de que volvieron a sacar el Fontana Villa empezaron como a reactivar todo otra vez y me invitaron justo a hacer la portada se llama Nuevos Clásicos de Austin TV y de ahí como que empezaron a voltear a ver todo y dijeron ¡Órale! nunca he visto a este güey y me empezaron a llamar para muchas portadas entonces la neta es que estuvo chido y ha estado chido este con ellos he trabajado bueno trabajo muy de la mano con el con el Yoga Fire he hecho varias cosas ahí con los chicos de Homegrown con el Drome con el Ed Maverick ahorita con el Carlos Colosio hay otro chico que se llama McMorphy que también acabamos de hacer tres sencillos y la portada del disco y ahí por ejemplo ahorita que dices Carlos Colosio pues bueno también ese tenemos en común yo me cargué del primer sencillo y tú el último que salió el segundo y este y por ejemplo ahí yo lo veo y digo ese lo hizo Cristóbal o sea sin pedos de hecho yo lo que sí hice fue el Visualizer bueno yo con otro amigo este pero fue o sea se ve tu estilo ahí en todas las portadas ahí sí ya hay más de que aquí está mi estilo de dibujo mi mano ahí se ve y siento que al final no solo en el dibujo ¿sabes? y digo no es porque lo diga yo más bien hay gente que se acerca y me dice oye vi esa no sé esa portada que no es dibujada es diseños fotos no sé qué y sabía que era tuya y yo ¿cómo sabes? es que se ve que es tuya güey y yo así de pero ¿cómo güey? o sea podría ser de cualquier güey no güey se ve que es tuya güey entonces no sé en qué momento pero como que empecé a unificar todo ¿no? o sea ilustración lo reconocen de una forma ahorita ya el tema de diseño lo ven ah sí o logos incluso ah ese logo lo hizo este güey estoy segurísimo ¿no? entonces como que al final el tema del estilo siempre ha sido algo que todo el mundo pregunta ¿no? ¿cómo desarrollo mi estilo? pues chingándole güey nomás ¿no? y eso ha sido te digo un trabajo de 15 años dibujando para todo mundo diseñando y haciendo cuanto puedo ¿no? entonces pues no sé al final a mí se me sigue siendo muy raro de repente que me digan ah yo sé que eso es tuyo ¿no? porque a veces ni yo sé si es mío ¿no? ¿no? a veces siento que dibujo tan diferente de repente que digo si si pensarán que es mío o van a decir que me lo robé ya no sé pero la verdad es que la gente dice no si obviamente es tu estilo ¿no? al final trato de hacer cosas muy parecidas siempre ¿no? aunque se vean diferentes o sea tengo mi método y mis mañas digamos yo creo que con ilustradores es lo que a mí se me hace más fácil como reconocer de decir ah ahí está el estilo a por ejemplo con fotógrafos que digo como ok puede ser pero no sé este no sé si puede ser algo más en el dibujo es más directo yo creo ¿no? por el trazo luego los colores hay gente que usa la misma paleta pero te digo a mí me gusta probar de todo o sea hasta hacer estilos nuevos te digo pero tratar de adaptarlos a lo que yo ya hago ¿no? y a como trabajo un poco pero o sea de repente entro en conflicto porque siento que hago cosas muy diferentes de repente pero a la vez realmente yo sé que no están hechas diferentes solo se ven diferentes pero es justo eso porque hay tantas posibilidades para mí que no me gusta quedarme en solo una ¿no? o sea me gusta realmente probar, 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 probar porque es lo que he hecho toda mi carrera de dibujante ¿no? o sea desde que inicié hasta que entré a agencias y es voy a probar esto voy a probar esto voy a hacer esto y la neta es que también me pulí mucho en las agencias porque oye es que ahora hay que hacer este estilo para esta cuenta y para esta otra hay que hacer esto y para esta entonces la verdad es que siempre me pedían estilos diferentes y me acoplaban ¿no? o desarrollaba un estilo diferente y eso me ayudó mucho al momento de salirme y ya empezar a hacer mis propias cosas ¿no? porque al fin puedo ofrecer diferentes servicios y que no digan ah es que se parece a lo que le hiciste al otro güey o no sé cosas así que de repente en algún momento me llegó a pasar ¿no? oye es que se parece mucho a lo que ya habías hecho ah ya no pues podemos hacer otra cosa no pasa nada ¿no? o en otro estilo vente a la verga ¿no? les dice ah pues chico oye ¿y cuál es cuál ha sido el cliente que más te te ha gustado o el trabajo que has hecho con un cliente que digas me lo hago la verdad es que muchos güey muchos muchos tengo tengo muchas entran en mi top pero si tuviera que decir así uno en corto te diría que el arte de Lázaro de yoga sin duda es como de mis cosas favoritas el proyecto que he desarrollado porque al final este güey me ha dado total libertad decir güey yo te digo lo que pienso que o sea no sé cuando hicimos el disco me dijo mira se va a llamar Lázaro por esto 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 y esto ahí tú de Brian invéntame lo que quieras entonces al final tener esa libertad y poder tú jugar con lo que te dan o sea a mí me gusta un chingo ¿no? y él te digo hasta la fecha me sigue dando completa libertad va a sacar un nuevo disco creo que el otro año ¿sale? y ya estamos trabajando o viéndolo del nuevo arte y también me dijo güey tú dime qué quieres hacer y lo hacemos entonces eso como que está muy chido porque al final realmente te deja buscar un poquito el límite de hasta dónde puedes llegar ¿no? con él hice mi tercer video de mi vida así ¿no? y ese fue de puras personas ¿no? entonces como que al final también como que salirme te digo de solo dibujar de solo diseñar ahora güey vas a hacer un video tienes que pensar tienes que ver la producción porque pues ya sabes de repente hay bodges de que 20 pesos y güey necesitamos un chingo de cosas güey entonces me acuerdo que la vez que hicimos el video fue así de que nos dijeron cinco días antes ¿sabes qué? se va a hacer el martes güey así que apúrense estuvo chido pero la neta sí fue una chinga ¿no? pero yo creo que es el proyecto que más más podría decir ahorita que que me tiene satisfecho ¿por qué? porque al final se sigue alimentando el mismo proyecto sigue habiendo más cosas siguen saliendo mismas cosas es el único artista con quien ahorita trabajo así de corrido desde hace un tiempo ¿no? porque me ha tocado trabajar con varios pero ha sido de que solo una portada o solo un flyer o algo de merch nunca ha sido como que tan continuo así como con él igual con los de su crew que es los de la homegrown también me tocó trabajar algunas cosas por ahí con la banda son los de homegrown los de alemán ¿no? Simón ah van a ir a Tampico el 31 de hecho iba a ir pero ya no ya tiene ¿hace cuánto que no vas a Tampico? puta como cuatro años a su madre yo llevo un año desde que comenzó la pandemia ¿neta? no me ha ido nada ah bueno aparte que es un gran episodio porque nos vacunamos el mismo día ¿no? el lunes el martes martes ¿y la sufrimos? bueno yo la sufrimo ajá tú más yo sí la sufrí un poquillo ahí también andaba valiendo madres y este solamente mi esposa Carla que es de hierro se hizo más fuerte con la inyección pero de ahí en fuera todos los que conozco andaban valiendo madres andábamos andábamos valiendo madres pero ¿qué te estaba diciendo? ah de Tampico fíjate que quisiera más o menos ir cerrando esto porque creo que hay un chingo de qué hablar y lo primero es que o sea yo te entiendo completamente porque por ejemplo yo siempre pues es como que me dediqué a la foto soy fotógrafo pero una vez que llegué aquí y que comencé a trabajar como diseñador y luego ya ser director creativo en específicamente la industria de contenido audiovisual y justamente el desarrollo de personajes de series de historias de todo ese tipo de cosas o sea pues me clavé totalmente en eso y si ahorita de repente me dices haz algo para un hotel o algo me siento bien pendejo porque es como que llevo cinco años haciendo lo otro y así como que bueno a ver y digo no pasa nada es cuestión de un día en lo que te clavas otra vez y vámonos y este y pues ya le vas dando pero pero si este te entiendo en esa parte yo creo que como consejo para los que nos puedan estar escuchando que estén estudiando o que quieran como comenzar con algo nuevo y es parte de lo que es este podcast de humanos de personas ordinarias en situaciones extraordinarias y tú y yo siendo bastante ordinarios este nos pusimos en las situaciones extraordinarias que es lo mismo que también decía Ernesto porque siempre cada episodio me doy cuenta de como todos llegan Ernesto por una otra pinche razón siempre se llega ahí de que ahí está eso es lo más chistoso Ernesto realmente conecta a todos a mí nunca me tocó como que tratarlo pero yo siempre decía güey este vato no sé qué tiene que hay algo alrededor de este güey que jala ¿sabes? al final te digo después de años me hablaran por algo que hice para él que me invitó un día que me escribió oye güey ¿cómo ves? ¿quieres colaborar? sí güey a huevo ah va mándame algo porque él volteara a verme a dar esa oportunidad de échate algo lo que tú quieras que una agencia me hablara y a partir de ahí se desencadenara todo esto o sea realmente para mí es como de órale qué chistoso güey y era lo que decían en los capítulos anteriores hasta parece que Ernesto es el padrino de todos porque a todos así como que les echó la varita y les dio su bendición sin querer o queriendo a veces es que sí creo que fue una parte muy importante que en ese tiempo donde uno no existían redes sociales no era tan común la profesión creativa en general y o sea vamos a excluir en México no sabías que había detrás de eso realmente ya está súper abierto y ya puedes saber que es un diseñador un director de arte antes no sabías qué onda y por ejemplo justamente los podcast pues o sea eran de diferente forma no eran lo que es ahorita que pues ya es más fácil y todo esto lo que desencadenó también la pandemia que aquí estamos pero o sea era diferente la forma de recibir la información de hecho o sea lo que yo trabajé con Netflix era yo no entendía lo que era Netflix yo decía ¿por qué les voy a pagar por ver algo si lo puedo ver pirata gratis? y este y hasta que ya después se empecé a entender ah la licencia de contenido y quieren producir original o sea como todo ese tipo de cosas entonces en ese entonces creo que sí fue pieza importante Ernesto en el que fue como que diciendo cada quien como que activando lo que cada quien traía ¿no? en su mente y mi pregunta tiene que ver justo con esto yo sé que no es lo mismo ¿no? que si uno se desarrolla su carrera profesional en Tampico como nosotros este y que vienes aquí y pues es súper importante conocer gente más que otra cosa pero este si hubieras estado en Tampico ¿qué crees que hubiera pasado? este yo creo que ya me hubiera casado y hubiera estado trabajando en Pemex fue igual toda mi familia la mayoría de mi familia son petroleros o sea yo literal soy la oveja negra porque o son doctores o maestros o ingenieros yo soy uno de bien ¿no? gente de bien con una casa güey con ya un seguro para toda su vida güey y yo acá pelando ¿no? pero al final era lo que yo quería o sea yo te digo no es por decir que soy especial pero siempre me sentí muy diferente a mis primos ¿no? por ejemplo a lo que a ellos les gustaba si a ellos les gustaba Mario Bros yo era el 10 veces más fan de Mario Bros que estos güeyes ¿por qué? porque yo quería ver los dibujos yo quería ver qué traían las cosas o sea yo quería saber muchas cosas ¿no? entonces como que al final el hecho de haberme ido de Tampico fue porque dije o me voy o aquí me voy a quedar y aquí voy a hacer lo que todo el mundo está haciendo lo más fácil ya metan a trabajar a PM ya me hubiera casado tal vez ya tendría hijos y así a diferencia ¿sabes qué? yo los voy a dejar a todos ustedes ahí se quedan en su trampa y yo me voy solito a otro lado ¿no? entonces eso fue lo que realmente me ayudó si me hubiera quedado allá yo no creo que hubiera seguido me hubiera desesperado tal vez por lo pequeño que de repente llega a ser o que yo me acuerdo la gente que llegaba a estar en las agencias que había allá en Tampico o que había en ese entonces era así como que al menos yo decía no mames yo no me puedo comparar con estos güeyes estos güeyes son unas eminencias y yo no sé nada o sea aquí quién me va a contratar ¿no? yo estaba aferrado a querer estudiar también en ese entonces no quería estudiar allá quería venirme a la UNAM porque me decían que era bueno en ese pedo o sea al final yo creo que ¿nunca consideraste tú que tienes la facilidad de ser ciudadano americano de poderte ir a América a estudiar a trabajar no el tiempo que vivía allá me hizo darme cuenta que no quería vivir ya allá ¿no? o sea yo soy ya me di cuenta soy mexa a mí me gusta que haya un chingo de gente en la calle que haya puestos que pueda bajar al edificio y a la vuelta está una pinche tiendita y me ven bueno ¿eso lo puedes encontrar en Los Ángeles? ay pues sí igual seguramente hay más mexicanos en Los Ángeles que aquí igual pero fui una ciudad que nada que ver ¿no? Indianápolis pero creo que no o sea al final o sea sí hay una ventaja el decir que soy de allá y todo pero como que realmente nunca lo he volteado a ver es como de ah sí tengo años que no voy como 8 o 9 años ¿no? más creo que como 10 entonces realmente es como que ah sí está bien ¿no? y tengo mucha familia allá también pero pues no como que realmente después de haber regresado de vivir allá dije ah está chido y todo cool se gana chido obviamente pero me quedo en México y después cuando me vine acá pues me gustó el DF porque he de confesar que cuando llegué lo odiaba ah sí o sea me vine a vivir en una ciudad que no me gustaba no sé por lo qué pero pues al final o sea le agarré el cariño a la ciudad empecé a chambear empecé a encontrar muchas cosas empecé a conocer mucha gente que yo admiraba y que me di cuenta que pues sí eran simples personas que chambeaban y conocían gente y podían ser muy famosos pero te saludan y qué pedo cómo has estado qué chido entonces como que eso me gustó mucho o sea como que en algún momento yo dije ah quisiera ser famoso que todo el mundo me conozca llegó un punto en el que dije sabes qué yo solo quiero chambear quiero hacer lo que me gusta como me guste chambear con gente que me gustaría chambear y pues ya güey que se dé lo que se tenga que dar por suerte me ha ido chido hay sus rachas y también yo luego soy medio medio raro conmigo mismo pero la verdad es que me gusta mucho lo que he construido porque siempre que puedo es lo que le cuento a alguien o sea yo no estudié nadie me enseñó aprendí en youtube muchas cosas photoshop lo aprendí a usar porque tomé un curso en la Watt de retoque de foto de bodas Juan así aprendí a usar photoshop güey ¿no? entonces era así como de güey pues bueno ¿no? de hecho o sea esta cuestión de tener las ganas es primordial aunque no sepas hacer nada pero como tener esas ganas yo trabajé o sea mis primeros trabajos todavía estudiando los hice con un amigo que se llama Jonathan él vive en Dallas pero vive en Tampico y este y le decían Grillo no sé si alguna vez lo ubicabas a Grillo alguna vez escuché de él y o sea el güey tenía un chingo de jale de diseñador gráfico y el güey no estudió diseño nada pero era súper bueno para el business ya y este y entonces de puro tutorial y luego me dijo como oye qué pedo me gusta como chambeas vamos a darle hicimos un chingo de pendejadas ahí este o sea yo estaba estudiando y el güey encerrado en su casa en su Mac y ahí me iba a chambear con él y tenía un chingo de trabajo de verdad yo ahí fue cuando por ejemplo que la primera vez que dije no mames así me gané 3 mil baros hace cuenta en una semana haciendo unas lonas y esto y el otro y lo comparaba en ese entonces con oye los diseñadores del diario del milenio creo que ganaban como 5 mil baros por estar ahí todo el día las 24 horas y este entonces también como que qué pedo aparte de ese entonces pensar en que estaba siendo un freelancer era algo como de órale no o sea no estoy trabajando en un lugar fijo o sea me conseguí una chamba por fuera y me están pagando porque ese acto es un tema cuando empecé así de que me lo irán a pagar me dijeron que me iban a pagar y era 500 pesos o sea tampoco era de que mucho mil a lo mucho o sea me acuerdo que las primeras me pagaban 800 pesos por una ilustración para playera realmente siento que cuando iba empezando tenía más chamba que ahorita igual ahorita son proyectos un poco más grandes más lentos y antes era así de que una ilustración me aviento dos en un día chinga su madre entonces una semana me aventabas 10 y eran de a 500 pesos ¿no? ¿cuántos son? 5 mil no sé no fui a la escuela esto es un podcast de diseño no es de matemáticas no es matemáticas tus cuentas ustedes ¿no? entonces sí me acuerdo que estaba súper chido incluso lo que lo que decía Ángel de que cuando le le tocó esa época de la uni que se dijo no tengo que chambear 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 cuando empecé justo a dibujar que ya entendí cómo usar Photoshop y todo o sea yo me desvelaba de que dos tres días sin dormir dibujando Juan así de entonces eso realmente al final me sentó unas buenas bases para decir sí se puede sí puedo dibujar sí hay gente que le gusta y pues está súper chido y eso es lo que trato como que siempre transmitirle a la gente o sea si yo que no estudié güey pude güey tú que estudiaste te apuesta que puedes güey y si no estudiaste también puedes güey cómprate todos los pinches cursos en Creana güey y vas a saber hacer de todo güey esa es una ventaja también que ya existe ya puedes aprender todo güey si quieres y ni siquiera está gratis también en YouTube ya está gratis en YouTube yo he tomado un par de cursillos en Creana de cosas que me han gustado y por ejemplo eso fue totalmente nuevo para mí también decir a ver qué pedo y como esta parte de cómo vienen las clases ahí y lo que tú o sea lo que te tiene que interesar a final de cuentas y no pues para qué no y al final yo creo que o sea no por tomar un curso vas a aprender ya todo ¿no? o sea al final a mí lo que me gusta es saber los métodos de las personas ¿no? así de y pues y Juan ¿cómo pensará? y ¿cómo tratará a sus clientes? y ¿cómo verá? o sea sus puntos de vista porque al final este pues bien dicen ¿no? o sea con quien te juntes pues róbale lo bueno de perdido güey entonces esas son las cosas que a mí me gustan un chingo de repente soy bien ñoño porque cuando me veo con amigos siempre estamos platicando como de chamba y cosas así y digo oye güey y con los clientes ¿qué pedo? pero ¿por qué? porque al final me gusta entender cómo piensan las demás personas para en situaciones donde yo tenga que pensar de esa manera tal vez y poder llevar las cosas a algo que a mí me guste también sí claro ¿no? sí no pues está de huevos todo lo que has hecho y este y bueno y pues tu trabajo y y pues sí pues quiero poner todos los links que que me pases de de los trabajos que te gusten de tu curso de tus redes y sí por ahí hay hay varios este también hay otro proyecto en el que estoy que se llama YoChip que hacemos juguetes güey y merch ahí para que lo conozcan y y son este así como los como los como los como los Funko mmm ay no tengo ninguno aquí güey pero pues no son de resina y hay de diferentes tipos güey ahora sí que este te paso la cuenta para que la veas ok pero está chido porque pues al final ahí es este es donde estás ahorita actualmente trabajando no no es un es un proyecto de un amigo y cuando lo inició yo ya estaba trabajando con él en el proyecto anterior entonces inicia este nuevo proyecto y me dice oye pues te quieres sumar a no a la nómina pero sí o sea cada drop yo siempre o sea estoy siempre yo hago todos los materiales cuando hay que pensar así de qué va a ser el drop no pues de Dragon Ball y qué vamos a hacer a ver pues están estas opciones hay que hacer propuestas y en qué lo vamos a imprimir no pues en vamos a hacer una bandana vamos a hacer una playera vamos a hacer un juguete hay que hacer el el empaque del juguete hay que hacer las fotos hay que hacer la publicidad hay que hacer los conteos hay que pensar cómo lo vamos a hacer este oye para este drop hay que invitar a alguien a quienes quieres no pues mira esta artista queda con esto este y así o sea al final es un proyecto donde llevo parte de la dirección creativa y pues igual dibujo este diseño la mayoría de las cosas no y está muy chido porque pues todo es mexa la manufactura es mexa este los sueños son mexas mandamos muchas cosas fuera del país entonces está súper chido primití un año igual que la logia empezaron en pandemia y que eso también se me hace algo muy locochón porque el año pasado casi no me dediqué al diseño me dediqué a vender comida para hacer marihuanos hambrientos entonces este pues estuvo súper chido al final también porque fue salirse un poquito de lo que ya venía siendo ¿no? siempre creo que está súper chido eso sí pues obviamente no pudiste parar en pandemia ni un segundo no pues imagínate nadie se podía detener tantito güey tuvo cabrón pero lo chido es que había maneras y por ahí el proyecto de la logia pues ya estaba desde hace dos no tres años justamente ese era un proyecto que teníamos ya desde hace tres años el branding el nombre las redes pero no sabíamos qué íbamos a hacer con él entonces cuando se presentó la pandemia fue como que el momento perfecto y poder desarrollar todo eso o sea lo que no chambié para nadie pues lo chambié digamos para la logia y pude hacer muchas cosas que está chido sí 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 oye y este y la logia funciona de jueves a domingo si no me equivoco de viernes a domingo de viernes a domingo de 10 de la mañana a 8 pm ok y nada más estamos mi mi novia y yo haciendo todo sí no pues este pues sí está está muy chido la verdad digo yo no lo he comido porque soy vegano no porque sea una mierda y este no porque sea una mierda sino porque soy vegano por eso no lo he comido pero en la parte de visual el branding es algo que lo vi dije está chido me gusta y este incluso con con lo que trabajaste de Carlos Colosio que cuando me lo enseñó Teco le dije está muy verga la verdad está bastante chido y pues sí Cristóbal pues nunca creo que nunca he dicho qué porquería es eso quién lo hizo ah Cristóbal ah Cristóbal ah con razón sí yo sí tengo algunas cosas de las que no estoy orgulloso no yo también todos todas las tenemos pero es parte de no es como cuando pues te tocas algo que no quieres no se lo enseñas a ti así es como un tatuaje ándale de hecho tengo tengo tres tatuajes de Cristóbal voy por otros por otros tres también porque cuando me tatúo me da este me da hueva que sea solo uno o sea si ya me voy a cuidar y si ya y o sea ya me va a doler el post fíjate que la dolida hasta ahorita solo tengo el brazo pero no no me ha dolido así que digas puta madre ya no puedo más o sea como que todavía han estado de que soportables ajá pero este pero el o sea el cuidado post tatuaje es algo que me da bastante hueva porque digo ay ya que ya esté no para allá no mames ese es el mayor pedo entonces me da hueva que sea solo un tatuaje prefiero que sean este lo he hecho con el primero que me hice si fue uno después me hice tres y después me hice ¿cuántos me hice contigo? uno tres y tres sí tres y fantasmita la frase y las hojas ándale sí exacto y este y si no pues ahí voy por otros que ya le dije Cristóbal voy a grabar ese ese acontecimiento porque ahora yo fíjate que mi parte de fotógrafo la dejé por ahí en pausa y estoy trabajando pues digo pues sí haciendo diseño para pues para pagar mis cuentas y todo todo ahí tranqui pero esto es ahorita como esta pasión que todavía no encuentro bien cómo va funcionando pero lo que estoy seguro pues es que estoy haciendo esto este contenido estos podcasts o programas ¿verdad? estoy subiendo a YouTube y pues está chido como otra vez hablar con como contigo que no es como que este ah ya me habías platicado exactamente o sea como seguir encontrando cosas así como todos los episodios que ya pueden ver y este y bueno específicamente el de el que aparentemente es nuestro dios Ernesto Peña también señor Larga vida Ernesto por favor me voy a tatuar así ¿no? con como el este ¿quién es el que está así? ¿Sancuda? pero hay como con las fotografías güey en las manos ándale sí también así yo creo que ese hombre sin querer marcó a muchas personas y y impulsó muchas cosas también allá en Tampico yo te digo no lo traté mucha nunca pero nunca nunca lo traté mucho pero la verdad es que yo lo veo y hasta me cuadro güey sí 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 pues este sí así como como él y digo todos los que los que he entrevistado incluyéndote a ti creo y estoy seguro que son somos unas buenas personas y esto es una cuestión de trabajo encontrar lo que te guste y no desanimarte y chingarle porque la verdad es que como dijo Guillermo del Toro en una entrevista de hace no mucho tiempo que dijo o sea se siente bien chido de que mira este güey ganó el Oscar hizo esto hizo esto y solamente es el sí lo que estás viendo pero nunca ves todos los nos y esos nos y todos esos fracasos son los de que puta madre que te dan ganas de regresarte a Tampico de llorar de renunciar de no saber qué onda y este y bueno al final no digo que ya ya la armamos nosotros que ya estamos súper chidos es una cuestión constante y este y pues creo que cualquier duda que quieran escribirme o escribirle a Cristóbal pues estamos ahí para contestarla sí lo que quieran lo que quieran si es de diseño si es de personajes yo ahorita este no soy mamón realmente parezco mamón pero no soy mamón me escriben luego muchos chavitos para preguntarme así de oye mira dibujé esto cómo lo ves o tomé tu curso qué tal oye me gustó un chingo este la verdad es que nunca pensé que el curso fuera a tener tanto impacto en chavitos que me escribieran diciéndome oye es que yo estaba muy aguitado porque pues ya no quería dibujar y vi tu curso y no mames me motivé un chingo güey me di cuenta que estaba llorando por nada güey y que puedo hacerlo y que le puedo echar ganas y que se puede vivir de esto este la neta es que yo se lo digo a todo mundo a mí el curso me da igual si gano o no gano dinero o sea el hecho de poder compartir todo eso que yo viví porque digamos que si quieren conocer la historia a largo este ¿cómo? no no di como digamos como más a profundidad la historia en el curso justo es lo que cuento y lo que trataba de transmitir hacer un curso para alguien como mi yo de 17 años así de oye es que yo quiero dibujar pero nadie me dice qué pedo justo eso era lo que quería y lo que me gusta transmitirle a la gente o sea si se puede tú puedes y hazlo que nadie te diga que no se puede y que por nada aquí nada todo se puede si tú quieres si le echas ganas ¿no? entonces pues llévense eso si se pueden llevar algo de todo esto que estuvimos platicando es echarle muchas ganas y que no se rindan porque al final hasta nosotros digo la sufrimos luego muchas veces y como dices siempre ven las cosas buenas pero realmente no ven los tropiezos la frustración el cuando te pones a llorar creo que tenemos de repente más pérdidas que victorias ¿no? pero justo esas pérdidas son las que nos enseñan las que nos motivan las que nos dan esa pila ¿no? y eso es lo que a mí me gusta mucho como transmitirle a la gente ¿no? al final de cuentas más allá de la chamba y cómo hacerlo o sea las ganas eso es todo ganas diría el el meme de alienígenas ganas ándale sí oye Cristóbal y para para cerrar ahora sí esta plática dime cuál es la situación más extraordinaria en la que has estado en toda tu vida creo que es el hecho de poder chambear con gente que admires ¿no? o que te guste lo que hacen igual alucina súper de que ¿cómo se dice? ay los quería conocer ¿no? pero no sé el hecho de que de repente la banda bastón que era un grupo que a mí me gustaba y que decía güey está bien chido un día me mandaban un mensaje y de repente así uno que otro artista que a mí me gustan sus cosas y que nunca les escribí de repente coincidió que oye fulento de tal ah mira te recomiendo este güey como que poder conocer a esas personas o sea no es de que seas fan pero no sé es como sentirte compatible con alguien más de que no mames me gusta lo que este güey hace y vamos a chambear juntos ah no mames que chido no creo que esas son las cosas porque son cosas extraordinarias que me pasan de vez en cuando eso es como como lo bonito y te digo y el hecho de que la gente me escriba y decirme oye güey lo que estás haciendo me motiva un chingo me gusta un chingo muchas gracias por estarlo haciendo o sea ese tipo de mensajes que no te los esperas realmente porque no hago las cosas con esa intención de hecho soy súper antisocial yo pero que la gente lo perciba de esa manera aún como soy o sea se me hace súper súper guau realmente o sea está muy chido y me levanta los ánimos cuando a veces ando bajoneado incluso por mis propias cosas sí pues está muy chingón y eso de la banda bastante está muy verga también sí o sea digo es un ejemplo pero creo que principalmente el poder chambear con gente que yo ya admiraba desde hace tiempo y que esos güeyes digan no mames quiero chambear contigo me gusta lo que estás haciendo es como de órale qué chido güey a huevo ¿no? no pues sí está de huevos pues muchas gracias Cristóbal por tu tiempo por compartir con nosotros y pues espero que seguramente trabajemos algo juntos antes de morir ojalá no hay que decir la teco ahí que que ya no se arme y algo sí señor no pues ya está Cristóbal pues muchas gracias este vamos a dejar todos los links que hablamos aquí abajo en su caja de descripción y este no se olviden suscribir suscríbanse putos sí voy a este voy a poner mensajes subliminales con suscríbete y una foto de algo no de un si no sé haga que te llame la atención con mi cara voy a mandar mensajes subliminales a mis seguidores suscríbanse andale exacto no pues ya está pues este pues muchas gracias queridos santos satán y amigo muchísimas gracias por invitarme no no para nada muchas gracias por aceptar esto fue humanos muchas gracias por escucharnos adiós adiós adiós